La Secretaría de Turismo Estatal informó que en las cuatro semanas que lleva el periodo vacacional de verano 2023, la ciudad de Taxco, como destino turístico, lleva una derrama económica por arriba de los 61 millones de pesos. En un corte preliminar y a dos semanas de que concluyan las vacaciones de verano, Taxco ha recibido a 21 mil turistas, en su mayoría nacionales, que se han paseado por las calles y monumentos históricos. En la estadística de la dependencia estatal, también se mostró que el Pueblo Mágico cuenta con un promedio de 43.4% de ocupación hotelera. Es por eso que personal de la Secretaría realiza sus recorridos para proporcionar atención a los visitantes hasta que termine la temporada de verano, que será el próximo 20 de agosto de este año. Sin embargo, para el lunes, la pernocta en Taxco tuvo una disminución considerable al llegar a 29.3% luego de estar el domingo en 84.4% de ocupación hotelera. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.